El arco a su disposición y el goleador por primera vez en el año no supo concretar el partido, terminó empatado. Con esto no es merecemos un ápice la victoria de Alianza Lima, pero digamos que, si no fuese poco, de ninguna manera inexplicable, el técnico de Manucci tendrá la palabra, no queremos entrometernos. El conjunto de Manucci, quizás, un poco jugador que destacó en el nuevo sector fue Barrientos, en el bloque del conjunto de Manucci. Es el primer tanto conseguido por el conjunto victoriano Gualdir Sáenz. Viene el cambio de Canco, por tanto, el centro de Guido le permite la entrada de Gualdir Sáenz y pone un a cero. Muchas indecisiones en el bloque defensivo del conjunto crujillano. Veinte minutos del juego, entonces, Gualdir Sáenz consiguiendo su décimo gol en el torneo del goleador absoluto del campeonato. Lo mejor del gol está ya hecho el cambio de juego de Canco Rodríguez. Todo el juego recostado sobre la izquierda, un pase magistral de Canco, que otra vez comienza a ser el Canco Rodríguez de los pases bien puestos en profundidad, ¿no? Para el centro de Guido. Un jugador que tiene mucha presencia en el campo, marca y, sobre todo, simplifica constantemente la labor ofensiva del conjunto victoriano. Aunque ayer algo, él y José Soto, que fueron las figuras más importantes del clásico, estuvieron muy por debajo de lo que pusieron en el clásico. Sobre todo Soto, impreciso en los pases, sin quitar muchos balones, como que, de repente, después del gran trabajo del clásico, no estuvieron a altura. ¿Esta señora estuvo muy bien, Fran Ruiz? Ah, Ruiz. Me parece que ha entendido, Alberto, porque ya no está haciendo una de más. Me parece que es un jugador que sale muy bien en la anticipación, pero en la segunda jugada siempre falla. Esta vez, Fran Ruiz estuvo muy bien frente al Manuche. Y este es el segundo gol. Aquí está Ruiz en la salida. Finalmente Saavedra, que se la lleva en la pared con Marco Valencia. Y van ustedes al propio Saavedra, llegando para la definición a los 27 minutos de juego. Bien en la definición. Y parece que a Ruiz Alberto había encontrado el equipo ideal, ¿no? Con un agapito que se está cintuando más en el arco. Con dos marcadores, González y Guido, que le está dando seguridad en la anticipación y apoyo, constantemente, a la ofensiva. Y en los agueros, Bulmar Valencia, bien en los cruces. Y el jugador Fran Ruiz en la anticipación. El nuevo sector, Canco. Era la tercera parte del campeonato. Le damos alianza. Juega más. Luego hubo una variante del conjunto de Manucci. Ingresó el jugador Carlos Serrano, Pobarrientos. Prácticamente este jugador jugó cuatro minutos, sale expulsado. Y prácticamente perjudicó al conjunto de Manucci. Y en 22 minutos de alianza, creo yo, prácticamente hizo un solo gol. Porque pudo haber sido muchos tantos, pero prácticamente los delanteros fallaron las oportunidades de gol. Este es el gol de Marco Valencia, después del ingreso de Mucho Trigo por la derecha. Vean ustedes la repetición. Y cinco minutos de la etapa complementaria. El buen relevo con Carlos González. Mucho Trigo intenta. Barrientos la toca. Y lo que hace es acomodársela sin querer a Marco Valencia para que sencillamente convierta. 3 a 0 ganaba Alianza Lima. Allá está siempre insistiendo por el sector derecho con Manrico González, con la proyección. Le da bastante... Escobar. Todavía habrá que verlo. Más prácticamente, Walid Sáez Alberto se está constituyendo como el goleador hasta el momento del campeonato. Y este partido fue donde se registraron más goles. Cuatro goles para Alianza Lima, cero para Manucci. Ganosa saliendo con la pelota tuvo muchísimos problemas. Le puso muchas ganas, pero por ese sector constantemente Mucho Trigo y González se reaccionaron con los ataques para la Alianza Lima. Parece que el partido acababa 3 a 0, sin embargo, ya cuando se jugaba un minuto, inclusive de descuento, viene esta anotación de Darío Mucho Trigo. Era el cuarto gol para Alianza. 45 minutos de la etapa complementaria, anota el cuarto gol. Luchó 22 minutos Alianza Lima para anotar un gol. Jugaba contra nueve hombres y no pudo hacerlo. Cuando acababa el partido lo logró. Luchó 23 minutos Alianza Lima para anotar un gol.